Ya sé que hay pocos temas estos días, pero he venido pensando ¿que el Medina Cantalejo se va a ir de rositas? Vamos, por encima de nuestro cadáver madridista, hombre. A ver, yo creo que es un tío que tiene que desfilar, pero, joder, la debida es que tiene este tío. O sea, después de todo lo que ha pasado en el CTA, que están bajo sospecha con Negreira, el tipo va y dice que Negreira era una figura representativa, se está demostrando que no. Y no solo eso, sino que además el otro día aplaude a Rubiales, ahí es el primer palmero que está ahí, y va el tío y sobrevive. Pero es que espérate tú, que en este vídeo vamos a ver algo que me mandó el otro día mi ángel Pérez de Libertad Digital y como ha habido ahí otros temas que no tocaban, pues lo estábamos tratando hoy. Viene a corroborar los métodos absolutamente mafiosos del comité técnico arbitral de su boca. Lo vais a escuchar enseguida y también vamos a hacer una pequeña reflexión de cómo está el Madrid después de este parón o cómo va a llegar, cómo llegó antes de que se produjese naturalmente el parón FIFA y lo que podemos esperar más adelante. Porque, claro, aquello que se decía que Ancelotti no llegaba a diciembre y tal, ahora parece que está todo bien. Y ojo, porque estamos empezando la temporada. Venga, empezamos. Bienvenidos madrilistas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El del Rolex encima del jersey, Medina canta de lejos, el tercero de los morancos, como dice mi buen amigo Iñaki Angulo, en fin, le podemos llamar de cualquier manera. Pero, claro, todo como le llamemos hace gracia. O sea, parece un personaje y, además, como era un tipo bastante campechano, parecía, recuerdo su anécdota siempre en la final del Mundial, en la del cabezazo de Zidane. Él fue, antes de la invención del VAR y tal, él fue el que le dijo al... ¿Cómo se llamaba? ¿Elizondo se llamaba al árbitro de aquella final? O sea, creo que sí, no me acuerdo. Bueno, él fue el que lo vio en un monitor y le dijo, oye, que es que era el cuarto árbitro, Medina canta lejos. Siempre cuando lo escuchaba hablar, pues... Pero luego, claro, cuando llega ahí, empiezas a bucear un poquito en la historia de este hombre y es, como ya hemos contado más de una vez, un superviviente de la época de Negriera, es decir, uno, junto con el Clos Gómez, el Iturral de González y todos estos que pasaron por el aro y que hacían lo que le gustaba a sus jefes, que, más o menos, de manera implícita, querían que hiciesen. Con lo cual, pues ya, mira, sospecha y acertarás. Y tal y como está dirigiendo el Comité Técnico de Árbitros, pues uno ya se da cuenta precisamente por qué sobrevivió, por qué se tiene que ir a la calle ya mismo y por qué aquello sigue estando absolutamente podrido. Porque funcionan de la siguiente manera. ¿Os acordáis cuando salió aquel audio de Libertad Digital, por cierto, de Ben Ángel Pérez, con esa alocución, ese mensaje, entendemos, entendimos siempre que era dirigido a Xavier Estrada Fernández, en el que llamaba a rata, es un ratoncito pequeño, le decía. Mira, acordaos. Llamarte rata, yo creo que es aumentar un poco la calidad de lo que eres. Porque yo creo que no llegas ni a hámster, ni a ratoncillo pequeño. Eres un personajillo que posiblemente no ha alcanzado sus metas deportivas y con esto estás dando muestras de por qué. Bueno, pues atención a cómo justifica aquello. Reconoce tu voz en esa grabación. Reconoce su voz en esa grabación. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿A quién se dirigía? Pues me dirigía a todo el grupo de árbitros. Esto es una reunión que se hace pública por la plataforma Caltura, que la hacemos cada semana, donde analizamos todas las jugadas y siempre tenemos una introducción. ¿Qué ocurre? Que hubo una reunión que se había pedido por parte de los árbitros para hablar de sus cuestiones profesionales. Dimos el visto bueno para que se hiciera y como digo, cuando yo voy para Ceuta, pues nos llaman diciendo que ha habido uno de los árbitros, bueno, que alguien de los asistentes, eso se hace por un link de conexión, que le ha pasado a un periodista el link para que estuviera dentro de la sala. Una sala que era una reunión privada de los árbitros para discutir de sus problemas. Y entonces, cuando se detecta que hay un periodista infiltrado dentro de la sala, se suspende la reunión. Y lo que se dice ahí es que cuando alguien dentro de un colectivo tan vilipendiado como el nuestro filtra a personas de medio de comunicación para que esto salga a los dos públicos, esa es la opinión que tenemos. Y por supuesto, dijimos, hay un deber de confidencialidad en los contratos de los árbitros y sacar esto fuera. Eso ha sido de lo peor que hemos vivido eso. Pero por supuesto, eso era un mensaje dirigido a toda la plantilla y en ningún momento, en ningún momento iba dirigido ni al señor Estrada ni a ningún árbitro en concreto. Iba para la persona que hubiera filtrado esa reunión privada entre los árbitros. O sea, usted conoce que el señor Estrada ha puesto una querella contra, creo que el señor Negreira, su hijo y la empresa aquel... ¿Usted conoce si esa querella iba contra la federación o contra algún miembro de la federación? En principio no. O sea, hay una querella establecida que se hizo en su día y los términos que se planteó por parte del señor Estrada... ¿Se ha dirigido esa querella? No. ¿Contra el presidente de la federación? ¿Contra el secretario general de la federación? ¿Contra la federación en sí mismo? O sea, que esa querella no tiene nada que ver contra nosotros. No, con nosotros no. Ninguna pregunta. ¿Nunca pregunta para el ministro de la fiscal? No hay preguntas. Y ahora, vete tú a creerle que no se lo está diciendo a Xavi Estrada Fernández. Pero es que aparte esa forma de descalificar y de amenazar. Así llamamos a los que hacen eso. ¿Vosotros creéis que después de esto, después de decirlo de Negreira, después de aplaudir a Rubiales, después de todo en lo que este tido... Bueno, no solo eso, también desde el punto de vista deportivo, lo que atañe más a la competición y a las actuaciones de los árbitros, desde que él dijo lo de no se van a pitar penaltitos, si se pitan, etcétera. Y todo el descalza perros que estamos viviendo, que pensamos ya que con el Velasco Carballo era un desastre, bueno, pues con este todavía más. Después de todo esto, que este tío siga sobreviviendo, bueno, haciendo honor también un poquito a su condición durante tantos años en el Negreirato, es tremendo. Así que desde este canal y como están haciendo otros de mis compañeros buenos madridistas, abogamos por qué no esté un segundo más ahí. Ha habido unas noticias en los últimos días que apuntan en esa dirección que va a ser una de las cabezas que antes van a cortar, pero bueno, eso lo tengo que ver yo, eso lo tengo que ver yo, que este tío al final se termina zafando de todo. Sobre cómo llega el Real Madrid a este, o cómo llegó a este parón y cómo va a regresar si no hay virus FIFA, leí ayer en marca, le hacían una oda ahí a Ancelotti y sobre todo a cuenta de lo de Raúl. ¿Por qué? Porque en el larguero de la cadena SER el otro día estuvieron hablando de la posibilidad de que Raúl se fuese al Villarreal, que a lo mejor cuando veas este vídeo ya se ha ido o no se ha ido, ha viajado con el Castilla, eso sí. Por lo visto decían que a Raúl ya la directiva, a Florentino Pérez, a José Ángel Sánchez, ya le han dicho que no sustituiría a Ancelotti en caso de que este se fuese. Porque Raúl quería claridad en relación a cuál va a ser mi futuro en caso de que prescindáis de Ancelotti porque no quiere perder ese tren que sí que podría pillar en el Real Madrid si en un momento de emergencia, como ya se hizo con Zidane, con Solari, etc., tiran de él. Y si está en el Villarreal pues obviamente eso no va a pasar y en ese caso tirarían de Arbeloa. Entonces Raúl, y se entiende perfectamente y lo contaba en uno de los últimos vídeos, ¿no? Pues al parecer le han dicho mira, que ni lo sueñes, tú vete al Villarreal, tío, se hace buena carrera y tal. Pero Raúl igual tiene un poquito de miedo que le pase lo mismo que a Michel y que a tantos otros entrenadores del Real Madrid que parecía que algún día iban a entrenar al equipo blanco y al final no, ¿no? Y entonces en marca hablaban del muy buen momento del Real Madrid con un inicio de temporada tremendo, que es verdad, de Ancelotti y tal. A ver, lógicamente para seguir así se tiene que mantener el Madrid en ese promedio goleador y no es fácil. Ya sabéis lo que pienso sobre el tema que al no tener un 9 es muy difícil porque tú has perdido a un tío de 30 goles por temporada y a otro de 12 o 13. O sea, a Benzema y Asensio. Ahí estás perdiendo tú 45 goles seguros, ¿no? 42 o 43 goles seguros. ¿Los van a hacer los otros? Pues como cuando se fue Cristiano, los otros el primer año no lo hicieron. Ah, sí, Asensio, sí, Benzema. Y no lo hicieron. Luego ya sí con el paso del tiempo. Sobre todo Benzema, que hizo una Champions absolutamente cristianesca. Pero claro, si nos vamos de aquí, igual podemos empezar a ver en la Liga. Yo creo que la Liga se puede ganar perfectamente más allá de que el Barça te va a llevar a un puntaje muy alto. Pero si repasamos lo que nos ha ocurrido en las dos últimas Champions, la que ganamos y la que no, en esas semifinales el City te hace los mismos goles y tú tienes que hacer uno más. Y el año pasado no lo hicimos porque estaba Benzema mal. Si no estaba Benzema, tú no puedes poner todas las esperanzas en un centrocampista con gol y en dos delanteros que sabes que su techo puede estar en 15 goles y otras tantas asistencias, pero que son Vinicius y Rodrigo. Desde luego no lo puedes hacer. Entonces, el hecho de pensar que porque hayamos empezado muy bien, que el año pasado todavía no empezamos muy bien, va a ir todo cojonudo y que Bellingham va a empezar a entender el oficio del delantero dentro, pues no. ¿Y cómo se puede solucionar esto durante la temporada, Miguel? Pues mira, como en invierno el Madrid no ficha, creo que no vamos a fichar un delantero, no, tal. Sencillamente, y por eso precisamente, por lo que he dicho, te hacen cuatro goles y tú tienes que hacer uno más, cuatro allí y uno aquí, tú tienes que hacer uno más. Sencillamente, creo que es muy claro. Estar en defensa como estuvimos hace dos años o como le enseñó a este equipo a estar en defensa como hizo Zinedine Zidane. Si tú no concedes goles en la mayoría de los partidos o concedes uno o no más de dos y tal, y por ejemplo, contra un City tú estás seguro en defensa aunque tengan a un Haaland y tal, pues sí que veo al Real Madrid llegando lejos en Champions incluso pudiendo ganarla. Ahora, si somos la feria del año pasado, atrás desde luego no porque adelante somos peores. Somos peores. Es mi lectura. Así que nada, que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid y nos vemos en el siguiente.